Pues estoy con José Luis Ayala, Junior, hijo del güero Ayala, un maestro, un maestraso, este, de la pido Ayala. Compadre, mucho gusto saludarte, que me has tomado la entrevista. Muchas gracias, gracias por la invitación. Un saludo para toda la gente que nos está viendo y, este, pues súper contento de andar por acá, Pastor Rombo, ya teníamos rato que habíamos platicado de la entrevista y, pues bueno, bien contento que ya por fin se hizo la machaca. Sí, compadre, se armó la entrevista, es lo bueno. Bueno, compadre, quisiera que me esté con tu apellido, digo, perdón, tu apellido, tu nombre completo, compadre, ¿cuál es tu nombre completo? ¿El real o el real? El real, el real, sí, 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 el real. No, pues mi nombre es José Luis Covarrubias. José Luis Covarrubias, Salinas. Salinas, así es. Tu mamá es el peor Salinas. Así es, compadre, descanso. ¿Tus padres a qué se dedicaban? Creo que tu papá era carpintero o algo. Bueno, aparte, aparte de tocar la batería de mi papá, este, pues él empezó a tocar desde muy temprana edad, a los 13 años, fue cuando, cuando grabó, este, su primer LP, con los satélites, Liceo y Kilo. Vi niños. Mucho Fidencio, así es. Este, pero a mi papá le gustaba mucho también la carpintería y tenía una fábrica. ¿La Tineco, compadre? Sí. Oye, te lo dije en broma, no creas, te lo dije, te lo dije, te lo dije en broma. Sí, yo pensé que ya sabía. No, la Tine, la Tineco. No, neta, tenía una fábrica de carpintería y hacían muebles, hacían. ¿En serio? ¿Ahí en Reynosa? En Reynosa, ahí en la casa. Qué curioso. Hacían, este, literas, hacían literas, hacían, este, comedores y muchas cosas. Tenía una garfintería grande, sí. Qué loco. Jugando, jugando. Jugando. Dije, no, dije, pues algo, algo rebanoso, pues carpintero. Ah, no, sí, sí se dedicó. Sí, es correcto. Qué fregón. ¿Nunca hizo una batería de casualidad? No, fíjate que no, nunca le caló. Nunca le caló. Compadre, ¿tú dónde naciste? ¿En Reynosa o en Hidalgo? Yo nací en Reynosa, Tamaulipas. ¿Eres mexicano? Soy mexicano. ¿Ya te nacionalizaste ya de qué lado? Sí, mi papá y mi mamá se hicieron ciudadanos americanos y automáticamente yo pasé también hasta hacer, tengo doble nacionalidad. ¿Cómo a qué edad se van allá a Estados Unidos a vivir? A la edad de entre nueve y diez años, vivíamos ahí en Reynosa, en la colonia Rodríguez, por la Charco, y ya después nos fuimos a Hidalgo, Texas, en la calle Tejano, que ahora es Ramón Ayala Drive. Drive, sí. Yo pensé que doctor. No, no, es Drive, sí. Sí, de por aquellos rumbos. ¿Y estudiaste la primaria también en Reynosa? Sí, estuve ahí en el colegio Reforma, solo para todos mis amigos de Reynosa, Tamaulipas. ¿Tienes amigos todo allá de tu infancia? Sí, claro. Sí, sí, pues estuve ahí hasta cuarto, hasta cuarto de primaria. Ok. Y luego ya fue cuando me brinqué el charco. ¿Y allá en high school ya? Digo, secundaria. Sí, entré a... ¿Es middle school, va? No, entré a elementary. Todavía elementary. Elementary, estuve ahí, luego ya fue junior high y ya en high school. Oh, qué fregón. Entonces ya el inglés, luego, ¿no batallaste para el inglés, para el idioma? Fíjate que sí, sí, sí batalló un poco, pero lo que me ayudó mucho, que me gusta imitar así a la raza, ¿sí me entiendes? En cuestiones de voces o idiomas y así. Y veía muchas películas americanas y con eso empecé a aprender el acento o imitando a los actores. Americano, americano. Sí, americano. Nada de británico, o sea, ya es que son diferentes acentos. Sí, es diferente inglés, pero no, sí, eso fue lo que me ayudó mucho y, bueno, pues también, pues estaba más chico, ya me dicen que cuando estás chico eres como una esponja de volada, aprendes. Claro, claro que sí. Oye, compadre, ¿cuál es tu película favorita americana, ya que mencionas? ¿Americana? Fíjate que desde Bien Morro mi película favorita es la de Willy Wonka. ¿La viejita? La original. Porque yo vi la, cuando estaba chiquito, yo vi la otra, la de este... Sí, 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 la de Johnny Depp. Sí, la de Johnny Depp, sí, no, pero yo la original, la primerita, esa es una de mis favoritas. Sí, mi papá también le gustaba esa película, está buena, marcó infancias. Sí, y fíjate, era también una de las favoritas de mi mamá. Bueno, ¿y a qué edad comenzaste a tocar la batería? Yo empecé a tocar a los cinco años. ¿Cinco años de edad, compadre? O sea, ya a los cinco años ya le pegaba, hacía mi compadre y todo, ahí iba a tiempo y todo. ¿Tu papá te motivó? O sea, te dijo, eh. Bueno, mi papá más que todo me ayudó mucho porque él nunca me decía de que, órale, necesito que tú toques, órale, o ándale, ponte a ensayar, no, no, para nada. Fue de mí mismo, ¿verdad? Que le dije, ¿sabes qué, papá? Quiero una batería, pero pues estaba muy morrillo la primera que me regaló. La desmadraste. La desmadré. Sí, sí, tenía, yo creo que a lo mejor tenía que como unos tres años o cuatro años y el problema es que no tenía baquetas o se me perdieron las baquetas y agarré unos desarmadores y pues, puf, rompí los parches. Rompiste los parches de luego, luego, eso. Luego, luego. Qué cosas. Y ya después, pues ya a los cinco años ya es cuando me regaló mi primera batería que era una Gretsch. Gretsch. Esa batería tenía dos, tenía una negra que usaban en México y la café lo usaban en Estados Unidos. Ok. ¿Por qué? Tenían dos equipos. Ah, ya, ya. Sí, sí, sí. Entonces, pero eran iguales, solamente el color cambiaba y a mí me regaló la negra. Órale. Entonces, este, esa batería, pues era con la que empecé yo y, de hecho, la tengo ahí en el local, compadre, en Ayala's Rumor Shop y Global Case. Ahí la tenemos a mero arriba y tiene, tiene todavía el sticker de los Tortugas Ninja. O sea, esa fue tu batería de toda tu adolescencia. Sí. Órale. Es correcto. Oye, ¿y qué música escuchabas cuando estabas morro? O sea, qué música, o sea, así, nada de que no es que Ramón Ayala. O sea, no, no. ¿Qué música te gustaba? Síjate que siempre fui muy, muy versátil. O sea, escuchaba de todo, de todo, de todo. Como una esponja, o sea, todo lo observías. Sí, sí, sí. Este, me ponía a escuchar ahí la radio y en la radio escuchaba también estaciones gringas, ¿verdad? Y ahí me ponía a tocar arriba de la radio. Practicando. Sí. Y ya poco a poco, pues ahí se me dio un poquito más de lo, de lo, de lo, de otro tipo de música que lo norteño. O sea, primero empecé con, con, con otro tipo de género y luego ya después empecé lo, lo, lo norteño. Ok. ¿Te gusta Pink Floyd, no? Bueno, cuando fui a tu local, tenías ahí un disco firmado, ¿no? Por Roger. Sí, tengo, tengo un disco firmado. ¿Dark side of the moon? De Roger, de Roger Waters. Descaso, güey. Sí, 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 sí. Me salió una lana. De una lana. Pero soy bien fanático de Pink Floyd y, pues obviamente de, de Roger Waters. Y, de hecho, lo voy a, lo voy a venir a ver aquí a la arena. Oye, va a estar bueno. Sí. Yo fui el año pasado y créanme que es un concierto de lujo. Si estás en cancha, no me está con madre. Sí. Fíjate que, en una ocasión, cuando estaba con la leyenda, vino aquí a Monterrey y compré los boletos. Y era un miércoles, o sea, era entre semana. Ajá. Y, y pagué una buena lana también por los boletos. Sí, están caros. Porque te dije, no, tengo que, tengo que estar en un buen, un buen lugar. Oye, pues, mamá, salió un evento de promoción, una radio, quién sabe de dónde. Te lo, te lo perdiste, compadre. Sí, compadre, tú hay que venderlos. Sí, sí, sí. Y, bueno, hasta ahorita, bueno, vamos bien. No hay ningún evento. No hay compromisos. Creo que cae en martes. Sí, es en noviembre, ¿no? Por ahí. Es, es en octubre. Octubre, octubre, sí, sí. Sí, tengo entendido que es el, el, el 11 de octubre. Ajá. Sí, 10 o 11 de octubre, algo así. No, me se pone como en esos conciertos porque lo que tiene la calidad de Pink Floyd, o sea, Roger Waters, la sonografía siempre le me... Visual, audio, todo, ¿no? No se compara con casi ninguno, ¿no? No, 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 es otro cotorreo. Fueron pioneros en ese estilo, va, del muro y todo eso, ¿te acuerdas? Sí, exacto. No, y fíjate que uno de los DVDs que me, me impactó mucho era el de Pulse, el, el que sacaron los noventas que, que tenían el, el escenario así. ¿Ya no estaba Roger, va? No, ya no estaba Roger. Que lo tenía, la, la bolota, va, tenían ahí. Sí, el círculo. Al círculo en medio, exactamente. Sí, estaba bien, bien matón. Y, digo, para, para esos tiempos, la producción y las luces era como que... Estaba adelantado. Bien adelantado, bien adelantado. Siempre no estaba adelantado. ¿Será que las drogas los motivan? Bueno, puede ser a la mañana. Que te hacen adelantarte más en el tiempo. Oye, ¿a tu papá le gustaba el rock de casualidad? Sí, sí, le gustaba mucho. ¿Qué grupos le gustaba a tu papá? Fíjate que él escuchaba mucho a, no tanto el rock así muy pesado, ¿verdad? O sea, pero, pero escuchaba a Fleetwood and Mac, este, a, escuchaba mucho a Leo Dan. Leo Dan era uno de sus favoritos. Creo que también a Ramón le gustan mucho los Apsons, ¿no? Los Apsons, sí, los Team Tops. Los Renos. Sí. Que eran covers de los Beatles o de los grupos. Sí, todas las cambiaban al español, sí. Inclusive yo me he dado cuenta que Ramón aplicó esa misma técnica de agarrarlo tejano y traerlo a México. Sí. Y acá hay como este, los de, los de los Team Tops usaban la música extranjera y la traer a México traducida al español, ¿verdad? Sí, es correcto. Como embajadores. Y Ramón también fue igual, pero con la música tejana. Sí. A México. Es cierto. Ya que esa música no, no llegaba tan fácilmente. Freddy Martínez, todos ellos. Sí, exacto. Qué chuladco. Pero bueno, entonces, este, fuiste campeón estatal en la escuela, ¿verdad? En, 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 allá en Estados Unidos, este, está lo que es la banda. Marching band, ¿verdad? Marching band. Que es una banda de marcha. Sí, hacen, hacen figuras y todo en el, en el estadio y todo hace cuanto a ver. Para los juegos de fútbol, ¿verdad? Para los juegos de fútbol, exactamente. Entonces, esa vez competimos, se hace cada año, ¿verdad? Entonces, pues va subiendo, ¿verdad? Que primero lo que es, compites contra las, las, las escuelas de la división, ¿verdad? Que, que en este caso, en ese tiempo era la tercera A. Y, pasa cuenta, compites con todas las, las de la tercera A del, 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 del Valle, del Valle de Texas. Uy, claro. Y, está, y luego, como que le agarra sonido esto. Ah, ok. Sí. Y, y, este, entonces, a, fuimos escalando, 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 hasta que competimos contra todas las escuelas de, 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 de triple A en, en todo Texas. Y, y sacamos primer lugar, compadre, y fue una experiencia bien, bien chida. Conga. ¿Qué más, compadre? Yo tocaba los, los timpanis. Ajá. Son, vienen siendo los, los tambores, ¿cómo se dice? ¿en tim? Ajá. ¿Tímpanos? ¿en español o cómo? ¿Tímpanes? Pero son, son como los toms de piso. Sí, pero que tienen un pedal para cambiarle el tono. Ah, caray, ¿eso no se lo había? ¿Eso no se lo había? Sí, y eso es lo que tocaba yo. Sí, porque también la tira tiene sus tonos, ¿verdad? Tiene sus afinaciones. Sí, pero acá este hace cuenta que, si la rola cambiaba de tono, tienes que cambiar todos los, los, los timpanis, ¿verdad? Ok, ok, ok. Entonces fueron campeonas en ese, en ese, en ese año. ¿Qué año fue más, hermano? Fue en el noventa y... Ah, noventa. ¿Noventa y qué? ¿Noventa y ocho? ¿Noventa y ocho, compadre? Y ya cuando acabaste, bueno, para empezar, este, ¿qué estudiaste como carrera? O sea, ¿sí te graduaste como especialidad? Sí, no, yo este, yo tuve que, ah, eh... Bueno, compadre, me quedé en qué grupo, bueno, primero que nada acabaste la escuela, no estudiaste una especialidad, me comentaste. Sí, este, ah, yo estuve, eh, en la escuela hasta el grado once, me faltó un año y medio para terminar, pero ya después agarré mi GED, ¿verdad? Que es el diploma, ya terminé la escuela después, pero en ese tiempo, como yo empecé a tocar David Morrocon para los quince años, pues ya, ya me afectaba la escuela, ¿verdad? Entonces, se cuenta que tocábamos a veces entre semana y, pues, ya me faltaba el siguiente día, entonces, era un burlote porque tenía que recuperar las horas que falté. Sí. Y luego, cuando hacía eso, estando recuperando las horas, faltaba también y se me acumulaba, entonces dije, ¿sabes qué? No, mejor, mejor me voy a salir y agarro el GED, ¿verdad? Que es el diploma ya después. ¿Diploma en qué, en qué especialidad? No, no, solamente es de high school, es el diploma de high school. Ok, bueno, entonces, ya estabas tocando en grupos, ya tienes tocadas, por así decirlo, ya en el valle. Sí, 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 desde los quince años ya estaba, ya andaba en el... ¿Grupos norteños? Sí, sí, bueno, empecé con estruendo, que era un poquito, ponle que entre norteño y, este, grupero. Lo estuve oyendo, se oye como tipo intenso y como signo, así, así como esa onda gruperona, ¿verdad? Sí, eso se oye en el valle ahí. ¿Es lo que se oye en el valle? Sí, sí, cómo no. Este, ¿eso como un caño fue que tú estás con estruendo? Pues ya, ¿qué era? ¿Acabando la escuela? No, no, no. Ah, sí, fue durante la escuela. ¿Fue durante la escuela? Ya quince años, sí. ¡Órale! Sí, yo estaba, creo que era en... acababa de entrar en high school, cuando empecé a andar ya tocando en pachanguitos y todo, pachanguitas y discos y todo ese cotorreo. Es igual que aquí en México que se van a tocar a quinceañeras, bodas, ¿es igual o...? Sí, sí, igual, sí, igual. Sí, teníamos mucha chambita también y tocábamos en un antro que se llamaba South Dallas todos los jueves, jueves y viernes. ¡Órale! Este, y ahí, este, pues ahí chambeábamos, era de ley. Lo usábamos para practicar también. ¡Órale, no! ¡Qué padre! Ahí estabas follando los eventos, estabas follando. Y ya cuando, ya cuando empiezan a grabar, bueno, primero que nada, el grupo es donde tu papá lo manejaba, ¿verdad? ¿Era el manager? No, mi papá era el productor y, este, y en ese tiempo mi papá traía el grupo y se había salido el baterista, entonces, pues les dijo, pues ahí está, ahí está, ahí está el güero. Hay que, cálenlo a ver qué tal y fue cuando, cuando, este, empecé a ensayar con ellos y ya, ya formé parte de la, de mi primera agrupación, ¿verdad? Ok. Y ahí graban discos muy buenos, ¿verdad? Como el de Alas Rotas, que está... Sí, bueno, ese, ese ya fue la, en la tercera, tercera generación, porque fueron tres generaciones de strength. Sí, 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 vi la entrevista de Nacho, que sí hablan de muchas generaciones diferentes. Sí, hubo varias, hubo... Como voz de mujeres y con... Primero era con voz de, 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 de mujeres. Primero fue Naishla, luego fue esta, Edith, y luego ya fue cuando entró Eliseo López, que ya es cuando se grabó Alas Rotas, que lástima, todas esas roles. Ok, así es. Después, de ahí sigue el grupo Duelo, ¿verdad? Así es, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué? ¿2007? ¿2007? ¿Cómo no? Sí, sí, sí. ¿2007 fue cuando ya, este, yo me salgo de estruendo y me voy a trabajar en las refinerías? Ah, sí, cierto, estuviste un mes trabajando en las refinerías. ¿Qué tal ahí la frega? No, pues no, no era lo mío, imagínate, nunca había trabajado en mi vida, ni en nada, entonces fue como que empezar a jalar y en una refinería, digo, pasé todos los exámenes y todo, pero lo bueno es que iba con, 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 con varios camaradas que fueron los que me metieron ahí a jalar y ellos me ayudaban de que, eh, mira, no, este, este, este. Tienes que hacerlo así o, porque me tocó trabajar con, con equipos de, de, de oxígeno y todo el cotorreo, sí, 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 sí. Qué frega. Pero estuve, estuve, estuve un mes jalando ahí y la mayoría del tiempo me la pasaba enseñando batería a uno de los primos de, 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 de la raza, sí. Sí, porque, pues, tus tíos, Fidencio, Ramón, tu papá, o sea, se han dedicado siempre a la música, qué se siente, ¿no? Sí, sí, tuve la vida. ¿Y no te ibas a ir en contracorriente? Sí, sí, exactamente. O sea, ¿y ibas a dejar? La verdad, no, no, no me, no me ibas a ir para nada, para nada. Sí, no, bueno, este, lo bueno es que nomás estuve ahí un ratito y, digo, como quieras, es una, una experiencia muy bonita. Ok. Trabajar y conocer otro, otros, otros, otros jales, ¿verdad? Perfecto, sí, pues, está bien conocer porque, pues, para algo, o sea, puedes trabajar o puedes dedicarte a la música. Ambos son trabajos muy diferentes, ¿verdad? Sí, claro. Con diferentes disciplinas. Muy diferentes. Pero en ambos tienes que tener disciplina. Claro. Exactamente. Este, grupo duelo, en la batería, ¿qué te pareció cuando llegaste con duelo? ¿Te adaptaste luego, luego al género? Eh, no, 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 pues, como quiera, sí, sí batallé porque, pues, obviamente, eh, Juanito Barrera, el cuñado, también le mando saludos, él, él ya tenía su estilo, ¿verdad? Bien marcado. Bien marcado con duelo. Entonces, a veces, digo, sí, estando grabando, me decía, Iván, ¿de qué? Haz esto, ¿verdad? Haz de esta manera. Y era algo muy fácil, pero a la vez para mí era muy difícil porque yo nunca, no lo tocaba, hacemos el estilo. Pero poco a poco, pues, me fui acoplando con ellos, ¿verdad? Y se fue, se fue armando ahí el cotorreo chido, ¿verdad? Sí, como no. ¿Grabaste a partir de qué disco de duelo? Eh, el primer disco fue En las manos de un ángel. En las manos de un ángel. Descaso, ¿no? Sí, desde Las manos de un ángel hasta Libre por naturaleza. Libre por naturaleza, pues, fue un disco bueno, güey. Yo, yo, cuando, 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 cuando oí ese duelo, yo estaba en la prepa y estaba pegando con ganas la de, necesito más de ti. Sí. Ah, me quiero, Monterrey la estaba rompiendo ese, ese descaso. Ese creo que fue ya el segundo disco que grabé con ellos, sí. Con ellos, no llevabas mucho con ellos. No, yo. No, y se oía un estilo muy bonito en la batería. Sí. De hecho, En las manos de un ángel, esa fue la, fue la primer canción que yo grabé con duelo. Fue como que el, el trial, porque me invitaron a grabar. Sí. ¿Cómo ves este? Queremos que grabes una rola. Y, y esa fue la primerita rola que grabé y, gracias a esa rola, me dieron trabajo. Sí. ¿Cómo ves? ¿Te quedas? ¿Sobras? No, órale. Sí. Pues, qué oportunidad con duelo, fue tu, un buen inicio. Sí, muy bonita experiencia, la verdad. Cómo no. Después de grupo duelo, también tengo entendido que también, o fue antes de duelo que con temedarios y con un grupo, grupo conjunto primavera. ¿Fue antes de duelo? No, sí, hace cuenta que cuando me salgo de, de, de estruendo. Sí. Ya habíamos quedado, o sea, yo platiqué con, con mi jefe, le dije de que, ¿sabes qué? Prefiero mejor ya no estar batallando con, 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 con una agrupación nueva y batallar y tener todos esos problemas. Dije, prefiero mejor dedicarme a, o sea, a la batería y, y entrar con un grupo que ya está establecido y que no, me explico de, y, y así fue, ¿verdad? Bueno, que salí de estruendo y entré a trabajar en la refinería y en ese inter, estaba en pláticas, o sea, no, 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 no entré, ¿verdad? Pero estaba en pláticas de, de que a lo mejor me metía con Primavera o con, o con, o con Temerarios. Con Temerarios sí hice una, una audición. Ajá. Hice un video. Hice un audición. Sí, bueno, hice, grabé lo que ellos me pidieron y ya eso se los mandé y quedamos, o sea, de que, como que sí, sí, sí había, sí les había gustado, pero no iban a empezar la gira hasta el siguiente año. Oh, estaba parado. Sí, estaba parado, entonces, tenía muy bonita relación mi jefe con ellos, porque mi jefe les, 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 les grabó la batería en varios discos. ¿En el de mariachi? Los de mariachi, exactamente, sí. Este, oye, pero te veías tú con Temerarios, o sea, siendo honestamente, con tu estilo vaya, con lo que te gusta, te gusta el rock, este, de todo, ¿va? Sí, no, no, no. Pero, ¿te gusta Temerarios también? Sí, claro, sí. Ya lo sé. Ya me veía ahí con mi saquita y con la tinta. Bien formada. Sí, con corbata y todo. No, sí, la verdad, o sea, es que en sí me gusta la música. Qué bueno. No tengo así como... Nada de discriminación. No tengo, no tengo. Sí, porque tengo muchos amigos que son así, va. O sea, yo puedo norteño y el rock no, el rock ni la cumbia ni el reggaetón. No lo paso, sí. Pero, pues, es normal aquí toda la música. No, no, pues, es música, es música y de todos los estilos se aprende, va. Ok, ¿también estuviste con un grupo que se llama Incendio o eso también fue antes de duelo? Eso fue después de... ¿De refinerías? De las refinerías, entré con Incendio. Incendio. Sí, entré con Incendio y fíjate, gracias a ellos... Te dieron el invito con... Me dieron la chamba con... El conecte. El duelo, sí, fue el conecte porque ellos le compraron el autobús que tenían en ese tiempo, una aguilita color guindo, a duelo. Entonces, el dueño del grupo que había comprado el autobús tenía muy buena comunicación con mi compadre Dimas y le dijo... Le dijo, eh, no, ya entró el güero, yala, acá con nosotros, está tocando la batería. ¿Cómo? Si el güero trabaja, está con estruendo. No, 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 aquí anda con nosotros y, pues, para oreja mi compadre Dimas y de volada, eh, vente, vamos a... Te queremos calar. ¿Cuánto duraste con Incendio? ¿Fue breve también? No, fue bien poquito. Yo creo que ha sido como unos tres meses a lo mejor o dos meses. Sí, porque duraste un mes trabajando y luego cuatro meses acá con estruendo. Sí, pues, no tienes mucho. Sí, ponle que a lo mejor que fueron, desde que dejé estruendo, a lo mejor pasarían unos tres meses, yo creo, a lo mucho cuando ya, ya, ya estaba ya entrando con duelo. Ok. Y con Grupo Duelo grabaste ocho discos aproximadamente, ¿no? Sí. Ya ves que uno en vivo y otro de corridos. Sí, y ahí está el disco de corridos también. Muy bueno. Por una mujer bonita, la historia de valientes, todos esos. Bueno, y después de duelo, surge la leyenda, ¿verdad? Te invitan con la leyenda. ¿Cómo está lo de la leyenda? ¿Cómo surge el invite? Eh, fíjate que primero me invitó este Mane. Mane en ese tiempo estaba, estaba de manejador con duelo y se sale y él trabajaba pues también con la oficina también de cerca. Y me dice, eh, anda el ron ron que te quieren llevar para allá. Y yo, neta, sí. Y así quedó. Y luego ya después me habla Orlando, Orlando Cano. Uh-huh. Y me dice, oye, ¿cómo ves con la leyenda? Y yo, chingo, pero pues ando acá jalando, ¿verdad? Con duelo, ¿verdad? Con duelo. Y luego ya, ya la tercera me hace el invite de mi compadre Cheo. Y ya para entonces ya habían pasado ciertas cosas, ¿verdad? Que ya no estaba también a gusto. ¿Te llegaban al precio más bien? O, 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 ¿cómo está la cosa? Ya, 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 ya me era, porque te estaban, dices, o sea, te estaban busca y busca y no querías. Sí, no, sí, este, funciona la gana. Ok, ok, muy bien. ¿Qué queda ahí? ¿Qué queda ahí? Sí, sí, porque sabes muy bien que, pues, como, como tú dijiste con Nacho, la leyenda es trabajar aquí en México. Y con duelo era, era allá en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, más en Estados Unidos, sí. Te incomoda un poquito esa cuestión, ¿verdad? No, 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 digo, no para nada, como que era. ¿Te gustaba, te gustaba el ambiente, como que era, el cotorreo? Sí, claro, claro. Qué bueno. Y aparte con la leyenda, un estilo madurado, ¿no? Sí, exactamente, volviendo a las raíces. A tus orígenes. Que también aprendí mucho también ahí con ellos, ¿verdad? Son unos excelentes músicos también. Sí, pues, todos son muy buenos. Manolo, Eliseo, y también, ¿cómo se llama el del bass? Israel. Israel, muy buen bajista. Sí. Sí, todo un ejemplo. Este, y con la leyenda, ¿cuál es tu primer disco que grabarías con ellos? Tu primer disco. Es que no alcancé a grabar el disco completo, creo que no salió. Porque cuando yo entré, estaba, acababan de lanzar el disco de La Neta del Planeta. Oh, sí, sí, me acuerdo. Pero yo lo grabé en ese disco. No lo grabaste. Entonces, yo, la primera rola que salió, que ya la grabé yo, fue la de Ponte de Modo, si no me equivoco. Ponte de Modo. Y luego ya, este, después de eso, grabamos un disco también de corridos que no nos salió. Y, este, y alcancé a grabar con muchos sencillos, ¿verdad? Eh, grabamos la rola de Pipo también, la de Sonríe. Ajá, Sonríe. Este, ¿cuál otra? Fueron, fueron varias rolas, pero como tuvieron ahí problemas legales. Fue la época del bloqueo que tuvieron, ¿verdad? Sí, la época de Gacha, güey. Sí, compadre, no me tocó. Porque antes la estaban rompiendo ahí machín. Sí, me tocó esa época que no, o sea, si salía una rola en Spotify, la tumbaba. Tumbaba. Y nunca, o sea, si había rolas en la radio y en las redes sociales acá me las escondían, pero no, era un despapayo. Te tocó suerte con la leyenda, compadre, porque sí la estaban rompiendo con la de, con cualquiera y todas esas canciones que estaban ahí. Este, y qué mala onda, pues tuvieron el bloqueo con la compañía. Sí, pero ya, lo bueno es que ya. Ya están arreglados. Ya se arregló, ya se arregló todo eso y ya por eso ya están sacando, pues ya tienen toda su discografía ya en línea. ¿Después de cuándo, compadre? Pues si fueron como, si no me equivoco, como unos cuatro o cinco años o no, más o menos. Más, bastantitos. ¿O más? Sí, sí. Yo duré, yo duré, creo que fueron, ya no me acuerdo si son ocho años, estuve ocho años con la leyenda. Sí, sí, sí. Sí. Y con duelo duré siete años. ¿Siete años con duelo? Sí. ¿Grabaste con ellos como muchos discos, no con duelo? Sí. Sí, qué chula. Bueno, entonces con la leyenda, también te tocó trabajar con ellos mucho en México. Sí, claro, claro, sí. México y Estados Unidos también trabajamos bastante. Ok. Sí, yo lo... ¿Cómo surge lo... Bueno, ya sabemos que pues tu papá, pues le llega la pandemia, el COVID, esto se nos adelantó, este... y cómo surge la invierte con Ramón, ya te tenían contemplado desde siempre, de que... O sea, más bien, la pregunta sería, ¿tú creerías que algún día tocarías con los bravos del norte? No, 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 nunca me lo imaginé en mi vida. O sea, nunca me pasó por la mente como agarrar el lugar de mi jefe, o sea, su asiento, como dicen allá. O sea, aparte de tu papá, ¿era el más joven de los hermanos? Sí, es correcto. Sí, no, nunca me pasó por la mente y pues pasa todo esto y pues, este, no, obviamente pues no tenía cabeza para estar pensando también de que si iba a entrar o no iba a entrar o quién iba a entrar, ¿verdad? O sea, pero un día me marcó, me marcó mi tío Ramón y me dijo, oye, pues es que ya vamos a empezar a trabajar, ¿verdad? Hay que, hay que empezar a chambear, ya, ya se está, se están abriendo, este, plazas en diferentes estados y así. Y me dijo, y pues quiero que tú tomes el lugar de tu papá. Y yo, pues sí, ¿cómo no? Pues claro, o sea, para mí pues me dio, me dio, pues gusto y los sentimientos encontrados. También a la vez. ¿El ensayo, me imagino? Sí, o la primera tocada también. Que imagínate los nervios, ¿verdad? Estar con los bravos. Sí, y eso que nomás ensayamos dos días. ¿En serio? O sea, ¿no tuviste de que, ten, ahí te voy a la lista y el próximo mes ya tenemos la tocada, ¿no? No, 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 y aparte que, tú sabes, las versiones de los discos, o sea, al momento de tocarlas, sí son diferentes, o sea, no es lo mismo. Exacto. Entonces, me acuerdo que tocamos, bueno, hicieron un apunte de todas las rolas, eran como, como 80 canciones. 80. Entre todas, ¿verdad? De las que tocan en vivo. Pero Ramón tiene demasiados discos, demasiadas canciones, que no todas las toca, ¿verdad? Y el repertorio se hizo en base a lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Lo que aprende. Porque si yo le pido a Ramón, no creo que me haga caso, oye Ramón, tócatela, te maldigo. Pues no la va a tocar, porque la gente casi no la conoce, pero son rolas muy buenas que dejó Ramón. Sí, exactamente. No, y a veces que estamos tocando y piden una rola, y yo, y esa, no sé cuál es, una pieza, o qué rollo. No, y es que... No quiero ver rancheras, o sea, imagínate, yo que, o sea, crecí con, con, prácticamente, escuchando los bravos, no he terminado de escuchar todas las rolas. No, ni yo, compadre, son, pues sí, porque... Son, 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 la verdad es que sí son bastantes. Es demasiado extenso el repertorio de los bravos y también de los relámpagos, que también llegan a tocar algunas, ¿verdad? Los relámpagos. Sí, también. Pues lleva, creo que son 110 discos, imagínate. Sí, imagínate, este... Son bastantes roles. Sí, pues, no todas te la van a tocar, este, y tocan a las que son más populares, o a lo que la gente aprende, ¿verdad? Exactamente. Sí, la que nunca falta es la Tragos Amargo, siempre. Sí, esa es, esa es de cajón. Es de ley, ¿verdad? Oye, la de Nadie Como Tú, este, yo sé muy bien que primero la grabó Ramón, ¿verdad? Sí. Pero con Freddy Records. Exacto. Y, pero aquí en México no llegó y pegó con la leyenda. Sí. Y yo, yo no sabía que era de Ramón. Sí, compadre, esa, esa... ¿Cómo está ahí? ¿No sabes tú cómo está el chisme ese? No, no, pues, o sea, en Estados Unidos sí se escuchó, pero yo no sabía que acá en México no se había escuchado, pero, este... Con la leyenda sí, pues, yo... Sí, no, claro, con la leyenda, sí, pues, mucha raza no sabe que esa rola es de Ramón. Sí. Con Marichalar, sí, sí. Sí, con Marichalar, exactamente. Entonces, pues, no llegó por Freddy, porque Freddy aquí no entra mucho a la discografía de... Sí, no, no, creo que es que creo que en ese tiempo también en México se manejaba con Sony, algo así, con Sony discos y en Estados Unidos era Freddy Records. Entonces, a veces también grababan, como lo mencionaste en una entrevista, que dices que eran otras portadas acá y en México y en Estados Unidos era otro disco. Y les cambiaban también las canciones que venían en los LPs. Sí, las canciones y todo, sí. O metían a veces tres, cuatro y otras de otro tipo también. Exactamente. De otro disco. Sí, un revoltijo, pero como quiera, el que le gusta mucho a Ramón, pues, investiga y busca y las encuentra, las canciones. Te voy a preguntar, entonces, yo cuando oí los bravos contigo, ¿tocaban a nadie como tú? ¿Tú lo sugeriste o fue solo? No, solo, mi tío. Pero es que... Es que esa no la tocaban los bravos. No. Pero contigo la... Claro que la mejor había dicho, bueno, órale. Sí, ¿verdad? Sí, se la sabe. Sí, pues, claro. Pero qué raro que Ramón se haya animado, ¿no crees? O sea, qué curioso que digo. Sí, sí, es cierto. Sí, cuando fue en Nortex, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, no recuerdo. También con Zagar ahí en el en vivo. Ah, sí, cierto. Ahí también. Ya no la tocamos. ¿Ya no la tocan? No, ya tenemos rato. Pero la estaban tocando, ¿eh? Sí, sí, la duramos un rato tocando, yo creo que un año. También la de Dámelo también la empezó a tocar, esa tampoco la tocaba. Ajá. Creo que esa de Dámelo la grabó este Noé Robles, con... Ah, creo que llegó a grabar... En 86, 87. El último disco que grabó con Eliseo, creo que sí fue Noé. Sí, sí. Creo que viene la de TV pasar y Dámelo, y... Sí, entonces... Y te digo, porque el bass oye diferente al Barragas, oye un poquito más... Le meten unas como que más modernas. Sí. Digo, cada quien lo suyo, pero ese disco suena diferente, ¿no? Yo creo que fue el Noé. Sí, diferente, sí. Y un bonito estilo de tocar también, mi compadre Noé. Sí, muy bonito. ¿Ahorita ya está retirado, no, este Noé? Sí, sí, sí. Este... Ahorita, bueno, estuvo trabajando un tiempo con nosotros y se puso un poco malito. Sí. Y ahorita, pues, yo creo que está descansando ahorita en lo que se recupera. Le mandamos un saludo a mi compadre Noé. Un saludo a Noé, excelente bajista. Te he metido a comentar, este... Los bravos trabajan demasiado, ¿no crees? Trabajan mucho. O sea, Ramón tiene mucha cuerda para... Sí, ¿no? Y, pues, yo creo que para él es su pila, ¿sí me entiendes? O sea, él le encanta estar trabajando y viajando y todo el cotorreo. ¿Cómo vas a convivir con tu tío Ramón? ¿Has con él convivido así, comido con él y todo? Sí, claro, claro, no va bien bonito. Nos cuenta unas anécdotas muy, muy chidas. Interesantes. Sí, muy interesantes. Muy interesantes de los relámpagos, de cuando andaban empezando también. Si un día, o sea, el que entrevista a Ramón, pues, se puede llevar toda la entrevista con relámpagos o toda la entrevista con los bravos, con Sauceda, o todo con Eliseo o con Coronado. O sea, tiene demasiada trayectoria este Ramón que no acabas en una entrevista. Yo creo que si yo entrevisto a Ramón, me tardaría como unas cuatro horas. No, pues, un chorro y falta que él se acuerde también, compadre, porque yo con Fidencio lo hice, ¿cómo te diré? Le hice rebobinar todos sus recuerdos porque me fui muy atrás, ¿verdad? Con sus inicios. Él comenzó con Eliseo, pero no, comenzó con otros chavos, ¿verdad? Antes que Eliseo. Antes que Eliseo. Y eso también ahí lo estuvimos ahí recordando. Tu papá siempre estuvo con él desde chiquillo. Sí, a los 13. Y creo que todavía mucho antes, sí, cuando eran niños. Sí, antes, fue cuando grabó mi papá. Bueno, y sobre tu papá, algo que sí me importa preguntarte de tu papá, tu papá también se dedicó a la producción de grupos, o sea, de grabarles, de dirigirlos. Sí, así es. ¿Grupos como cuál, compadre? Como Intocable. ¿Cuántos discos le produjo Intocable, si se puede decir? Creo que fueron seis, si no me equivoco. ¿Los primeritos desde que Fuego Eterno, antes de Fuego Eterno, Otro Mundo? Sí, desde Otro Mundo. En adelante. Porque ya es que hay uno que se llama simplemente que es como tipo teclado y así. Sí, sí, sí. Y antes de eso también estuvo uno como tipo tejano, ¿verdad? Ah, sí, exacto. Que se llamaba Ricky Muñoz y su conjunto. Sí. Bien tejano el Ricky, ¿verdad? Y luego después hizo como que tipo Los Bukis. Ajá. Y luego ya después tipo Ramón, ¿verdad? Y de ahí para adelante se fue cambiando y Intocable es un grupo que ha evolucionado con el tiempo. Entonces tu papá produjo los primeros discos de Intocable, 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 sí, norteñote, ¿verdad? Sí. Que Fuego Eterno, Coqueta. Sí, todos esos. ¿Y él estaba en el estudio de grabación? O sea, con ellos todo el tiempo. Sí, claro. De hecho, a mí me tocó también ir a varias grabaciones de Intocable cuando él estaba ahí haciéndolo de la producción y todo ese cotorreo. Sí, me acuerdo que tengo muy presente porque me acabo de acordar, fui a grabar a San Antonio. ¿Te acuerdas? Ah, pues es cuando hablé contigo. Este, y me acordé mucho porque estaban grabando un estudio en San Antonio y estaban grabando la de... Y me acuerdo bastante ahí de... Pues de todas las... O sea, cuando estaba en la sala y ese cotorreo pues yo estaba bien chavillo. O sea, era como que, ah, qué chido. Sí, sí. Intocable y pues ya era Intocable también en ese tiempo. Sí, se hicieron los monstruos en la cuestión de la música y siempre nos da la muestra a los grupos norteños. Sí. O sea, ellos siguen innovando y se siguen reinventando, ¿verdad? Sí, y haciendo lo que les gusta, ¿verdad? Es lo chido, que se divierten en el escenario, se ve que lo disfrutan, ¿verdad? Y está excelente todo el trabajo que hacen. Sí, pero con esa época que dices tú, a mucha gente le gustaba la coqueta y todo eso. Y muchos criticaban Intocable de que ya no es como antes, pero pues también tienen que reinventarse. Sí, claro. Es válido, ¿verdad? Sí. Experimentar. Ya ves cómo eran los Beatles, que primero eran poperos y luego después hicieron experimentales. Sí. Y luego llegaron a clímax con el disco de Ivy Rod, que es más, creo que golpearon a sus orígenes. Exacto. Regresaron a sus orígenes y dejaron una huella emborrable los Beatles. Pero es bien importante todo eso porque tienes que estar innovando, ¿verdad? Sí. No puedes quedar, o sea, que todas tus rolas se escuchen igual, pues igual es el chiste, ¿no? Exactamente. Tienes que seguir cambiando y ser pionero. Ya por último, compadre, ¿también compones? Fíjate que compuse dos rolas y una de las rolas fue el nombre del disco de Estruendo, que se llama Ya lo Verás. Esa es tuya. Esa es mía, sí. Te papá también componía, ¿verdad? Sí, también. Qué curioso que compongan, ¿verdad? Sí. Mi papá, sí, no, mi papá sí componía más, bastantes rolas. Sí, este, de hecho Ramón también le grabó, le grabó varias rolas también, ¿verdad? Sí, sí, hay varias. En los LPs que tengo ahí he encontrado ahí unas que otras de tu papá. Sí. También ese bandocano, también compone el viejo. Sí, sí. Bueno, y un tema así importante que también te quería decir, el Suelas, excelente baterista, compositor, productor y todo. Claro. Muchos lo comparan de que quién es mejor. Yo opino que ambos son buenos. O sea, ambos dejaron huella, dejaron la escuela. Y tu papá, mi respeto es porque fue la época donde más hizo Ramón las mejores canciones. Sí. Y con el Suelas como que era más experimental, buscaba cosas diferentes. ¿Tienes oído en sus discos viejitos? Sí, claro, claro, ¿no? Y mi papá siempre lo dijo, o sea, siempre era su baterista favorito. O sea, el Suelas siempre, siempre lo veía tocar. Dari era otro cotorreo. Y eran amigos también, compadres. Sí, súper amigos, sí. Sí, con los hijos de Juan, con Giselle y con Carlos. Desde bien moro. Allá también radica más en el valle. Sí, suena todo a dar y qué mala onda que se nos haya adelantado a un muy joven. Y pues hubiera hecho muchas cosas grandes, ¿no? Sí, claro, claro. Ok, compadre, bueno, este, ya para finalizar, compadre, ¿algo que quieres agregar? No, pues, este... Ah, brevemente, compadre, a Yala Drummers, platícame cómo surge el negocio de Yala Drummers, en qué año, por qué razón, así si se fue. Bueno, es que Yala Drummers empezó una idea de mi compadre Noni, que le mando un gran saludo hasta este, el Valle de Texas, que me decía, oye, ¿por qué no haces una página o un canal de YouTube donde platiquen de los bateristas, o sea, de tus actores bateristas? Con tu papá. Sí, entonces... Hubiera estado bien chido, ¿no crees? O sea, sí, 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 ¿te has armado algo? Sí, sí, o sea, está la serie ahí en YouTube. Oh, ya, ya. Sí, la llegué a ver que hay como un festival de su negocio. Sí. Que hay muchos grupos que tal y sea Robles, Cachorros, que como que entrevistan. Sí, hicimos, a dar cuenta que más que todo proyectar lo que se vive atrás del escenario y a qué nos dedicamos cuando nos estamos jalando y así. Sí, entonces se hizo ese concepto de ahí, luego le hicimos páginas, empezamos a vender playeras y ahí se pescó y pues ahora ya tenemos una tienda. Órale. Una tienda donde vendemos tus playeras, compadre. De todo, de cualquier marca independiente. Y este... Sí, así es. ¿Qué te iba a comentar? También hacen ahí cases con Global. Así es, con Global Case. Tenemos ahí las oficinas y las muestras para que vean los materiales y todo el cotorreo. Llevas tu instrumento, lo sacamos medidas y se hace todo personalizado, ¿verdad? También ahí, compadre, hay salas de ensayo para los grupos. Sí, tenemos dos cuartos de ensayo donde la raza puede ir ahí a ensayar y tenemos la batería, consola, ampli de base, bajo sexto. ¿Todo? Todo el cotorreo, tú nomás traes tu instrumento y te conectas y vámonos. Ok. ¿También hay para grabar la casualidad o puro...? No, bueno, no tenemos el sistema para grabar, pero tenemos a la persona que se dedica a grabar. Ah, ya, ya. Ya, eso es aparte, ¿verdad? Martín, Martín Audio, que también le mando un gran saludo. Mi compadre, Martín, va y graba los grupos ahí también con el equipo que tenemos ahí. Y él ya nomás lleva su console y graba todo el cotorreo ahí. Me tocó ver ahí a Secreto, ¿verdad? Sí. ¿Has ido a grupos buenos ahí a tu negocio? Sí, sí, no, Secreto, también este grupo Frontera, Oscarín, este... No, me va mucha raza ahí del Valle a echar ensayo. Pues todos radican allá, ¿no? Todos los músicos de aquí, los que pegaron, andan allá en el Valle, ¿verdad? Exactamente. Este, ¿qué te iba a comentar? Tu inauguración de aquí a las drummers, pura celebridad. Sí, compadre, no, digo, pues gracias a todos que nos acompañaron. Este, tuvo muy bonito el evento, ya teníamos rato planeándolo, pero pues estaba la pandemia, estaba el puente que estaba cerrado. Sí, sí, sí. Muchas cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios se dio el tiempo perfecto y se logró ya, ya lo bueno es que pasamos porque sí fue un dolor de cabeza. Sí, te entiendo, compadre, estabas todo embolado. Yo me acuerdo que no podíamos casi hablar, porque estabas ocupadísimo. Sí. Este, ¿qué te iba a comentar? ¿Y qué se viene ahora por allá? ¿No vas a hacer otro comando y asociado de tu papá o algo similar o algún festejo? Ahorita no, todavía no tenemos planes, este, pero estamos en pláticas también para unirnos con una tienda de baterías, donde vamos a tener muchas marcas de baterías ahí dentro de la tienda. ¿En stock? En stock. ¡Órale! ¿Cuál es la marca, compadre, o el secreto? No, no, pues una vez lo decimos. Échale, échale. Symbol Fusion. ¡Órale! La tienda Symbol Fusion de Houston, Texas. ¿Y manejan todas las marcas o ciertas marcas? DW, Perra, Sonor, pero la pura calidad. O sea, que el que sea baterista ahí se va a papiar, llegando va a ver todo. ¿Te das cuenta que es la de Willy Wonka, compadre, cuando entras así a la fábrica de chocolate? Sí, pero cuando yo he ido a McAllen o a El Aredo, pues pasa al Guitar Center, ¿verdad? Sí. ¡Oh, un chingo de guitarras y bases y toda la cosa! Pero acá, en tu caso, va a ser pura batería y pura crema. Sí, platillos, cueros, baquetas, percusiones, encerros, todo lo que tenga que ver con percusión y baterías, vamos a tener todo el cotorreo. Ok. Y va a estar muy chido. Es para que estén al pendiente de todas las redes sociales. Ok, compadre, bueno, pues de mi parte, pues irá todo, compadre. Me da mucho gusto que hayas venido aquí al negocio, que te hayas dado a la vuelta. Gracias, compadre. Gracias, gracias por la invitación. Y muy contento de estar aquí con todos ustedes, con todas las personas que nos están viendo. Compartes, amigo, pues, de esa ya la ayuda. Compadre, muchas gracias por la entrevista y pues te agradezco mucho. Y pues te deseo lo mejor, compadre, en tu negocio y con los bravos también. Gracias, compadre. Te deseo lo mejor y que hagas muchas cosas más. Muchas gracias, compadre. Ya está, compadre. Ahí quedó. Ahí le corto.